Saludos Anachiyuy. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro, en Toulouse, en Francia. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la Esperanto Cultura Centro en Toulouse. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro. Bienvenidos a mi Prédigo, donde presento la voluntad en la Esperanto Cultura Centro, en la Esperanto Cultura Centro, en la Esperanto Cultura Centro. Y existen dos tipos de servicios de la Esperanto Cultura Centro. Uno en Francia, durante ocho meses. Uno en Francia y extra Francia durante ocho meses durante ocho meses, y es el otro lado que nos haremos ahora. Y los principales de la Esperanto Cultura son los discos de la Esperanto y los utilizados. Sí, y los otros voluntad, la paciente te amo, ha hecho un año y no trabaja en el exterior, sino en Francia. Y estos son dos tipos de servicios de la Esperanto. Y la voluntad, la voluntad, la voluntad, la voluntad de Leila y yo, hecha y casi nunca tiempo. Estas las tres parteneras. Y, finalmente, nos regresamos. Y esto es un año en Toulouse. Y, finalmente, nos regresamos. 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 Y, finalmente nos regresamos. Sed, ni ciam laboras en esperanto interni en la asocio. Yes, y los miembros de mi asocio están bienvenidos a escribir artículos y enviarles a nosotros. Y después, nos vamos a ir a nuestra red, donde nuestra red es estudios.xio.net. Y en todas las semanas, nos vamos a ir a nuestra red, una forma de letras de la crocadilla. Y vos puedes ver un video en la construcción, que es mi crocadilla, en realidad. Parto de mi voluntad, es también preparando, y tener ateliers. Y, por ejemplo, sobre la foto, viví hasta en la universidad. Están en la que nos invitamos a la gente, y presentamos a Esperanto con estas personas. Y es también muy evidente la etapa de la princesa. Sí, de hecho, la etapa de la princesa es un libro muy famoso, y, por ejemplo, la gente venía a mi asocio y diría, ¡Oh, esta es la princesa! Y nos podemos decir, ¡Sí, en Esperanto! Y hablamos a Esperanto, y la gente marcó a Esperanto, y nos vamos a disfrutar de ti. ¡Sí, todo! Y, por supuesto, en realidad, nos hicimos un atelier en un mes en un jardín, en Toulouse, y me alegro, porque la locura es muy, muy buena. Sí, y es muy agradable, y en Toulouse, nos hicimos un lenguaje de café, y nos hicimos, porque después de la pandemia, no nos hicimos en el estado. Pero nos hicimos un lenguaje de café, y nos hicimos con muchas cosas. ¡Sí, todo es! La gran parte de la voluntad es normal, encuentro muchos de los hombres y hablar con esperantistas en todo el mundo. Y nos hicimos un encuentro internacionales, y esperanturas, por ejemplo, en un tiempo, en SES, y, por supuesto, unos días en IOC, y, por supuesto, en Toulouse, y, por supuesto, en un mes en el mundo, nos hicimos un programa de la Cámara de Cáceres. ¡Sí! Estas una gran parte de la voluntad, que es parte de la parte de los eventos de los asociados, y encuentros de hombres. ¡Sí! Y, por supuesto, la foto, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Estas la voluntad de la voluntad, estuvieron en IOC, en Polonia, en Decembro, si nos recordamos, y ellos fueron esos encuentros, los encuentros de ellos. Estas son fotos con las personas, en IOC. en polandos. 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 organizes bicicletas y eso es la primera forma que no lo hacemos ebola, 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 es decir, no lo hacemos, pero no lo hacemos, es decir, que vivimos, en la aula canal en bicicletas, y piquenicos no, no en bicicletas mucho, pero y también nuevos jóvenes, porque restan no solo palabras, sino también muy activas, porque es buena idea, y es un suceso, y es muy agradable. Sí, y en la hora de irme y también vamos a comer y conceder, pero para el discurso, entonces, es una muy buena manera de conservar la contactión con los miembros de la asociación, y también encuentro nuevos jóvenes que no están en Toulouse, y es muy buena, nos esperamos también, entonces, OS. Sí, nos efectivamente además resultaron muy bien, pues, muy muy amuzado. Ciljare ni provis crei club en la universitato. Mi estas studento, mi studia sociologion en Toulouse, cae mi decidis, yes, mi decidis, cae facti faris, ni rencontigis eble, 2-3 foioi, cae ludis, ludoin, cae benvenigis novain homoiciu in econis esperantum, cae, sed, pedaurende, pro la cronviruso la, ni ne povis daure fari, sed ne estas perdita, ne ni, amchar, ni, la homoie estas ancau, eble, la universitato venontiare, cae la club estas creita, la facebook page o ancau, do estas, tio laboro estas, ne estas perdita. Do ni ancora o, ni ancau faras radio arsendo, du foie monate, do parte esperanto, cae parte franse, sur canal sud, do estas un loca radio. Yes, ni, pro la cronviruso ni ne povis registri en la, en la radio ello, sed, ni montis la, el sendon de heime, que el, mi metis foton de mia computillo, eh, que am montis cumia ca foto, estis ancau, belaidoso, sed, iam, em, em, malsama, ol, tio, tio estis, eh, foto de, antar du semainoi, ni, ni povis fin fine registri unu foio, con Leila, en la radio ello, do, mi personet tre jadis. Yes, mi ancau. Vi vidas ancau, supre la logo de la esperanto magasino, cae, tio estis farita ancau, de la volantuloi. Es, de la antarua e volantuloi. Tai, por fari radio el sendo, ni devas unue serci ideoin, do discuti pri la, la ideoin che, che tu avas, cae, che tu volas che aperas en la radio el sendo. Do, ni electas la rubrico in quino ni volas fari, char ni estis tre liberai pri la, quino ni volas, yes, fari en la radio el sendo. Ni electas au poesion, au historio, au historio rubrico, au lingvo, cae, ni ofte, tre ofte interviuas homo, in exemple, en la radio el sendo, la pacinta radio el sendo, mi interviuis Marco, qui estis organizzanta, li organizis io con, cae, estas el nederlando, cae, mi ancau mi interviuis Sabi, qui o instruas dumses, do labodum nivelon, do nehesitu iri audi pri la interviuo sorniare teio, se vi volas audicion Sabi diras. Ni es, cae, ancao, ni electas musicon, cien esperante, do mi eros sur vinir cosmo per la interviuo d'elexio la musica che mi non accolto, e in portfacamo, si non coi ho, ne registrimoサi qualunque, che adonis diris. Da, estas, per tutti e l' outro musico, non c'è n'è n'è nè n'è n'è nè, n'è n'è nè n'è 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 nè 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 n'è nè 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 n'è nè nè n'è nè 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 vengu porque no conocíamos todas las músicas. Sí, claro. Y nos olvidamos de hablar sobre eso, porque también tenemos libros de serbo, con muchos libros, y cuando estamos en el comienzo de nuestra vida, nos esperamos sobre eso, y es muy bueno. En realidad, también durante la pandemia, nos recibimos muchos libros de personas, en la red, y nos dedicamos a Estudios, y luego nos sentimos por la posta en todo el mundo, en Belgio, en Francia también, en Hispania, nos sentimos libros. Entonces, no necesito ir a nuestros libros de serbo, porque tenemos muchos libros que puedes leer. Y ya está la etapa, que va a enseñarte yo, que no podrás andar. La templo del Suno de Tantan. Ah, sí. Tintín. No. 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 por estar en Francia, y es muy fácil para la visa. Pero, por favor, es que no se puede escribir. La más fácil manera de contestar, porque a poco tiempo no buscamos voluntarios, es que envíe un mensaje a la sociedad, y presentarles, y decir quién viajes, y eso está en nuestra página web, por la página web tenemos nuestra página web, y escribimos todos, y en www.oxeo.net, ¿no? Sí. Y en nuestra página web podemos encontrar informes sobre todo el mundo, y no necesito visitarme. Sí, esto es mucho informe sobre la voluntad, y todos los tipos de voluntad. Sí. Sí. Y creo que ustedes también pueden ser candidados para la salud de la salud. Es decir, es mejor para mi salud. Sí. Sí. ¿Y tú, estás a todos los demandas? ¿Estas a todos? ¿Estas a todos? Sí, me parece. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!